Cuando mi voz se desgarra guitarra Como un clave por mi canto Cuando mi voz se desgarra guitarra Como un clave por mi canto Yo te recuerdo armería Yo te recuerdo armería De madrugar por janta mamán Dejarte, me duele siempre dejarte Tu manto voy a comprarte Para tu virgen del mar Aunque te cuenten de mí Lo que te quería Ir a contar Mi cariño no duele Y mi palabra es por más Dejarte, me duele siempre dejarte De un manto voy a comprarte Para tu virgen del mar De una boruna, dueña y solera De la guitarra con pan Sanca, gitana, rosal, moreno En el espejo del mar En el último rincón En el último rincón Tiene por nombre armería La llevo en el último rincón La llevo en mi corazón Cosa que nunca sobría Dejarte, me duele siempre dejarte De un manto voy a comprarte Para tu virgen del mar Cuando mi voz se desgarra guitarra Como un clave por mi canto Cuando mi voz se desgarra guitarra Como un clave por mi canto Yo te recuerdo armería Yo te recuerdo armería De madrugada por fantasma Dejarte, me duele siempre dejarte De un manto voy a comprarte Para tu virgen del mar Aunque te cuenten de mí Lo que te quería Ir a contar Mi cariño no duele Y mi palabra es por mar Dejarte, me duele siempre dejarte De un manto voy a comprarte Para tu virgen del mar De una morula, dueña y solera De la guitarra con pan Santa Gitana, Rosario Moreno El espejo del mar En el último rincón España vía en una rosa En el último rincón Tiene por nombre armería La llevo en mi corazón La llevo en mi corazón Cosa que nunca sorbía Dejarte, me duele siempre dejarte De un manto voy a comprarte Para tu virgen del mar La llevo en mi corazón La llevo en mi corazón La llevo en mi corazón De una morula, de una morula En el último rincón La llevo en mi corazón Gracias.